hace bueno antes de esta nota Vitorio vamos a darle cinco segundos al portal de Lili Riegues así es en el cual el señor Epigmenio Ibarra se le fue a la yugular pero bien y bonito y la señora lo único ahí es cuando nos damos cuenta que cuando ella responde de su lindo cerebro no trae nada dentro de la cesera Víctor es cierto es cierto Carlos creo que mucho de lo que especula mucho de lo que inventa mucho de del veneno que escupe es producto de lo que la misma oposición le está juntando como información Carlos para estar tiroteando a todo mundo porque para todos tiene ahora estamos hablando de Epigmenio Ibarra y bueno Epigmenio regularmente cuando se mete con alguien en lo personal es porque tiene los pelos de la burra en la mano y es contundente como el tuit que di puso ahí Epigmenio barra diciéndola diciéndole ni una sola línea merece esa mujer majadera que debe su escaño a Andrés Manuel y que ha hecho de la traición una forma de vida que nada es mentira fue contundente Víctor totalmente dos rengloncitos a la yugular y con todo y dice la la Lili Tellez este comentario carece de lógica no 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 es lógico que que gracias Andrés Manuel ganó no es lógico Víctor por supuesto por supuesto que sí no es lógico que es lo real y no es lógico que es una majadera sí porque si hubiera ido sola era lógico que jamás hubiera llegado a la posición que hoy tiene y no es piada de Andrés Manuel y la lógica de haberse volteado y de no estar ahora sí rindiéndole cuentas a más de 500 mil personas que votaron por ella y en Sonora esa es una lógica traidora pues ahí dice que traición que la traición es una forma de vida de la señora así es porque dice que carece de lógica luego dice dice que no merezco ni una línea y me dedica seis sereno moreno no le debo nada sí sí le debe Carlos desgraciadamente sí le debe le debe hasta el sueño ahorita Víctor porque gracias a él come claro porque todo lo que despotrica también Vitorio y pues todo es hablo sí para ella vive sueña duerme y y come pensando en Andrés Manuel y te falta otro más qué fue por qué más duerme esa señora pensando en quién pero ya con corazoncito ya 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 sí de López Gatell de López el otro López el otro López el otro López diría el mentecato de Fox el otro López correcto que aquí te voy a presentar a Vicente Fox Quesada el inventado otro de su riegues también el otro López dice el PRI tiene sus propios principios y estatutos sobre todo tiene inteligencia para saber de tus engaños y tu doble juego ayer los madreas hoy los enamoras el PRI salinas hicieron grandes cosas por México que tú ni por asomo lograrías le faltó el acento en lograría de edad es es tardido Carlos es tardido muy a eso es evidente es evidente ya no recibe dinero del erario para su rancho ya no recibe dinero para sus hijos o los hijos de Marta Sagún ni pensión ya no le ya le cerraron todas las puertas donde pueda hacer negocio ya ni pensión está recibiendo Carlos y naturalmente que pues ahora anda rabioso don Vicente Fox otro traidor a la patria reverendo ladrón diría también el presidente de la república porque me acordé cuando dijiste don Vicente Fox porque el presidente dice que hasta dones tenías que decir a los reverendos sin vergüenza creía un señor condón es a eso es todo ese fue un buen albur Vitorio pues ahí lo ven amigo de conexión aprueba tribunal electoral que el Instituto Nacional Electoral el de de Lorenzo Lorenzo Córdoba sigue investigando a Pío López Obrador y que busque a ver si en ese 2015 era ilícito que recibí que recibieran de los empresarios porque eso era un empresario el señor David León en aquel así momento lo sigue siendo hasta el día de hoy si podían recibir qué cantidad en qué forma para la campaña electoral y que quede claro muy bien a esa oposición diminuta pequeñita que no era un robo ni era un acto de corrupción si no era simplemente bueno dos millones no es nada para los cientos de millones así es que Alito Moreno le metió a la campaña electoral en Campeche donde ese dinero si viene de recursos ilícitos Víctor donde del erario público tienen esas grandes tarascadas de dinero y las empiezan a entregar a las campañas electorales y esto que vimos aquí pues nada tiene que ver con aquello pero bueno estos quieren endulzarnos ahora sí que fue un robo pero es un asunto muy manoseado ya por tanto por el tribunal electoral Carlos como por el INE creo que de manera cómplice ambos no quieren soltar el asunto porque ya uno de los de los abogados del tribunal electoral decía o le pedía al INE o al mismo tribunal a los a los siete este que son son ministros ministros del tribunal electoral que que ya lo dejaran por la paz porque ya tenía seis años y y parece ser que esto se finiquitaba a los tres años Carlos pues por mayoría de votos Víctor la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación aprobó que el INE continúe con la investigación que existe en contra de Pío López Obrador hermano del presidente de la república mira Víctor si como no han hallado nada los tan postergue y postergue para que sigan sacando raja política y ahí ellos saben que el veredicto va a ser nulo porque saben ellos la realidad tienen en sus manos la ley tienen en sus manos todos los factores necesarios para que ellos imitan un juicio pero se están haciendo tontos porque saben que no hay nada que encontrar así lo van a postergar para que lo sigan golpeando más dice la magistrado José Luis Vargas Valdés presentó un proyecto en el cual pidió desechar el asunto y con ello ordena ordenar al INE que ya no investigue más bajo el argumento de que el caso ya prescribió pues ahí ven para que se vayan dando cuenta por lo tanto los partidos de oposición denuncian a Pío López Obrador es lo que te digo mientras no damos un veredicto le vamos a seguir golpeteando la comisión de fiscalización del INE a cabo lleva a cabo una investigación en contra de Pío López Obrador tras la denuncia de partidos de oposición que pudieron indagar sobre el vídeo que se difundió en la cual se observó que Pío recibía sobre de sobres de dinero de parte de David León quien fuera consultor entonces del gobernador de Chiapas mejor conocido como la güera Velasco su nombre Manuel Velasco así es así mismo el INE se ha quejado de que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales ha mantenido reticencia para entregar la información solicitada sobre el caso de Pío López con lo cual se puede concluir o se pueda concluir la investigación y fíjate bien nada más y nada menos víctor y gente que nos está viendo en estos momentos la unidad de inteligencia de Santiago Nieto de la secretaria que viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así es entregó en el mes de agosto toda la información del caso correcto pero tal parece que no quieren sacar ahora sí un resultado al respecto una conclusión Víctor así es así es que no no les conviene Pío López Obrador ha intentado que el tribunal electoral detenga la investigación que se lleva a cabo en el INE presentó dos impugnaciones ante la orden jurisdiccional electoral pero eso dicen ellos sí efectivamente parece ser que es un caso que ya prescribió y que ya no tendría caso que lo siguieran manoseando sin embargo seis de los siete ministros del tribunal electoral decidieron que sí que el INE sigue investigando y que no lo suelte hasta nuevo y así se la van a pasar un año más para que lo sigan golpeando Víctor así es porque pues tampoco digo no robó así es no lo agarraron robando nada no no es un robo el señor David León se los dio de su dinero para una campaña electoral que es lo único que puede suceder pues que multen al partido con cierta cantidad por no haber por por no haber avisado informado al informado al INE que había recibido ese dinero en ese momento es lo único que puede pasar pero pues estos sinvergüenzas quieren sacarle vuelvo a repetir y la mardita oposición pensando que con esto se pueden llevar a la cárcel a Pío López no ese es su